Para reducir los riesgos de contagio del virus COVID-19, el municipio de San Nicolás continúa sanitizando los domicilios en los sectores de mayor riesgo de la ciudad, lo anterior por su alta concentración poblacional o por el gran número de adultos mayores que habitan en ellos. El director de Salud Pública de San Nicolás, Gregorio García Hernández, dijo que las acciones forman parte del programa Sani COVID-19, creado para evitar contagios y eliminar al máximo las posibilidades de una dispersión del virus.